Tú sabes que en la verdad Me fallaste la locura de amar ¿Cómo decirlo sin verdad? Aunque te duele, te tendrás que aceptar Tú me dices los motivos para vivir Pero aquí estás, arrebatándome en la vida Si no te engañes más Entiendes que esto ha terminado Aunque hoy anheles el pasado Otra vez, no sé si pueda aguantar el dolor Muero de sed, voy a caminar en el desierto de tu corazón Si es mi ti amé, vos no es lo que mi corazón Quiere creer, yo no lo sé Las mariposas dicen de negro Ya nada vuela dentro mío Y salve lo tuve el corazón Lo que tú dime se ha aprendido Y si te vas, no queda nada Pero tal vez, eso es mi mejor Otra vez, no sé si pueda aguantar el dolor Muero de sed, voy a caminar en el desierto de tu corazón Yo si te amé, vos no es lo que mi corazón Quiere creer, yo no lo sé No, no, otra vez, no sé si pueda aguantar el dolor Muero de sed, voy a caminar en el desierto de tu corazón Y si te amé, vos no es lo que mi corazón Quiere creer, yo no lo sé No, no, oh, 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 oh Otra vez, no sé si pueda aguantar el dolor Muero de sed, voy a caminar en el desierto de tu corazón Yo si te amé, vos no es lo que mi corazón Quiere creer, yo no lo sé, oh, oh, oh Quiere creer, yo no lo sé, oh, 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 oh Quiere creer, yo no lo sé, oh, 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 oh ¡Aplausos!